Saludos estudiantes de séptimo grado. Familia y profesores, qué bueno que nos volvemos a ver. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les fue en esta semana con las actividades que orientamos? Espero que hayan tenido éxito y que también les haya sido interesante ir descubriendo por ustedes mismos todos aquellos grandes aportes también que nos han dejado las civilizaciones de América que hasta hoy hemos estudiado. Hoy en el encuentro vamos también a darle continuidad al estudio de las civilizaciones americanas. Recordarán ustedes que hemos conversado un poco acá sobre la civilización maya y sobre la civilización azteca. Hoy vamos a conversar un poco sobre la civilización inca. Por tanto es el tema que vamos a estar tratando en nuestro encuentro. Por eso les sugiero a los muchachos que vayan anotando en su libreta el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Con esta clase cerramos un ciclo de sistemas de clase además, disculpen la redundancia, donde hemos abordado las características de nuestras más antiguas civilizaciones que por supuesto han dejado también grandes aportes a nuestra cultura y no solo la cultura de América sino la cultura universal. Por tanto, visto el tema les propongo también que conozcamos las páginas de libros en que vamos a estar trabajando en el encuentro de hoy. Siempre insisto, es nuestra principal bibliografía y por ella nos vamos a guiar. También enfatizo en algunas ideas porque durante el proceso de la clase vamos a decir algunos conceptos que como les dije en encuentros anteriores están diferentes en el libro de texto. Por eso pido que presten la mayor atención posible. Por tanto, me gustaría comenzar primero, como siempre iniciamos estas clases ubicando donde se asentó esta civilización. Y la civilización inca que es la que vamos a estudiar en el encuentro de hoy, pues precisamente su asentación geográfica está correspondida entre los territorios que en la actualidad corresponden a Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, Argentina. Por tanto, pueden deducir ustedes que estos territorios son territorios montañosos, que están rodeados por altas montañas. Por tanto, les propongo muchachos que veamos un momento el siguiente material donde vamos a descubrir juntos cuáles son esas condiciones naturales que encontraron estos pobladores, estos seres humanos al asentarse en esa civilización. Les pido que presten atención para que mediante el video que va transitando, usted vaya tomando alguna nota de cuáles son esos recursos naturales que van a encontrar los incas al asentarse en esos territorios. Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región, empleando una herramienta fundamental, la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4,500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. No puedo respirar. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio. El Imperio Inca. Bueno, ¿pudieron anotar en sus libretas algunas de esas características de las condiciones naturales que va precisamente a identificar, a caracterizar esta civilización? Claro, sé que ustedes pudieron identificar algunas de ellas, pero no obstante, les muestro algunas en la lámina siguiente para que puedan resumir en su libreta, en caso de que no les ha dado tiempo. Fíjense que se caracteriza por un relieve montañoso. Una de las principales características es esa, la altura. Ustedes vieron en el video que las montañas eran 4,000 metros por encima del mar. Montañas muy altas. Además que eran muy fríos esos territorios, por lo que también eran los suelos un poco infértiles y se les imposibilitaba un poco también el desarrollo de sus principales actividades económicas que vamos a ver a continuación. Pero en esas condiciones naturales, queridos estudiantes, en que se asentaron esta civilización, este grupo de humanos, bueno, ¿cuáles serían esas actividades económicas que van a desarrollar? ¿Cómo fue posible la subsistencia de esos seres humanos en condiciones tan adversas de la naturaleza? Les propongo entonces que veamos la siguiente lámina. Fíjense, como los mayas y como los aztecas, la agricultura, queridos estudiantes, va a ser también para los incas la principal actividad económica. De ella, de esa agricultura, va a depender en gran medida el desarrollo que alcanzó esa civilización. Dice que llegó a tener 300 millones de habitantes a partir del propio esplendor y de la propia extensión que va también a desarrollar esta civilización. Por tanto, esa agricultura, pero vayan pensando ustedes, bueno, ¿y cómo pudo los incas desarrollar la agricultura? En las condiciones tan adversas en que se asentaron. En esas condiciones naturales era posible y le posibilitaban esas condiciones. Piensen un poco si era posible o no desarrollar la agricultura en esa situación. Pero además también practicaban la recolección, la caza, la pesca, la artesanía, que también es una característica muy similar de estas tres civilizaciones y que sobre todo la desarrollaban las mujeres, sobre todo en el tejido de hilo. Y también el comercio es otro de los elementos que identifica esta civilización, igual que las anteriores. También criaban para obtener la carne de ellos, para comer, conejillos de India o curiel, como le conocemos nosotros también en nuestra actualidad. Y alguna especie de pato salvaje. Pero además usaban la llama como animal de carga. Por tanto, estas actividades económicas también le van a permitir a los incas alcanzar el esplendor que alcanzaron. Y sobre todo también algunos aportes a la culinaria universal. Porque de estas actividades, de esta agricultura, se va a desprender para la humanidad algunos aportes importantes que vamos a ver posteriormente. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Y cómo fue posible, muchachos? Piensen un momento. ¿Cómo fue posible entonces desarrollar esa agricultura en esas condiciones? Les propongo entonces, para descubrir esa respuesta, que veamos también este pequeño fragmento de video, donde quiero que ustedes vayan identificando allí cómo fue posible entonces, en esas condiciones, desarrollar la agricultura. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje. Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante, sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización, que todavía asombra a investigadores y especialistas. Si les gustan las papas fritas, tienen que estarles muy agradecidos a los incas, porque la papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cultivaron y cosecharon, escuchen esto, más de 200 especies de papas. ¿200 especies? ¿Y qué me dicen de los cereales? Otro de los cultivos importantes fue el maíz. La mazorca o choclo podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaban otros alimentos. Al maíz se le atribuía origen divino. Y de hecho, estaba reservado para la corte del Inca. Este cereal viajó hacia Europa luego del descubrimiento de América. Hoy, el maíz es el cereal más sembrado en el mundo. Bueno, ¿recuerdan ustedes, muchachos, cuáles fueron las técnicas utilizadas por los mayas y por los aztecas? Claro, a partir de las propias condiciones naturales en que encontraron esos territorios donde se asentaron, pues también fueron buscando la manera de subsistir. Y para ello tuvieron que inventarse algunas que otras técnicas. En el caso de los Inca, bueno, las praderas de esas montañas tuvieron que utilizar todas esas condiciones también, incluso hacer como forma de embalse para poder regar aquel cultivo que les fue además muy fértil y muy provechoso. Fíjense, ustedes vieron en el video algunos de los cultivos principales. Está el maíz. El maíz es uno de los buenos, sabrosos, alimentos sabrosos de la actualidad. Muchos los cosechan no solamente en Cuba, sino en el mundo. Y también la papa. Pero además, unas características similares de las civilizaciones anteriores. Por tanto, en estas condiciones, y a partir de las terrazas Inca, es que van a desarrollar precisamente la agricultura como su actividad económica fundamental. Pero también los Incas tenían una división social. También existía en Inca la diferencia entre clases. Por tanto, existían allí también una clase dominante y una clase dominada. Similar al encuentro anterior, ¿verdad? Recordarán ustedes. Y como siempre les digo, insisto en esta idea, queridos estudiantes, en todas las sociedades divididas en clases, en todas, no importa el sistema social que sea, pero en todas esas sociedades que se dividen en clases siempre existe una clase dominante o explotadora, y una clase dominada o clase explotada. En el caso de los Incas, bueno, ¿quiénes las integraban? Por la clase dominante, el Inca o Gran Jefe. El Jefe Máximo. Por eso además se le conoce a esta civilización como los Incas. Porque el Gran Jefe de esa civilización era precisamente el Inca. Se le llamaba el Inca. Además, la integraban también sus parientes y protegidos, los sacerdotes, los soldados y funcionarios del Estado. Y por otro lado estaba la comuna campesina, o el Ayyú, como se le dice a las comunas campesinas en la civilización Inca. Y estas comunas campesinas obligadas a trabajar, por supuesto, para mantenerse a sí mismas y mantener a la clase dominante. Pero también aquí, en esta civilización, había presencia de esclavos. También existían esclavos. Esclavos incluso que fueron también conquistando a partir de esas batallas de conquista y de extensión del territorio que llevó a cabo esta civilización Inca. Damos unos segundos para que usted termine de copiar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, espero, muchachos, que hayan tenido tiempo de copiar esta lámina. No obstante, en la página 90 del libro, ustedes pueden ver este resumen que le hice en forma de esquema. También es importante que recordemos, y quiero que veamos ahora, fíjense. Los Incas dividían la tierra en tres partes. Yo quiero que vayan observando esa lámina, porque esas partes, además, es un elemento importante que yo quiero que a usted le quede claro y que vamos a ir comentando. En esta civilización, todos, ¿verdad que sí?, tenían acceso a muchísimos privilegios. Pero veremos al final quiénes eran los más explotados. Bueno, los Incas dividían la tierra en tres partes. Ahí están en la lámina, usted lo puede ver. Una, para las comunas campesinas, para los miembros de la Iyú, que así es como se le denomina en los Incas, a esas comunas campesinas. Segunda parte de esas tierras, las tierras del sol o las tierras de los dioses. Recuerden que también los Incas eran una civilización que creían en varios dioses y también le daban un valor importante y sentimental a sus creencias religiosas. Por tanto, había una tierra destinada a los dioses, las tierras del sol. Y una tercera parte, las tierras del Inca. Ahora, ¿quiénes trabajaban esas tierras y para qué se producían esas tierras? Fíjense, las tierras que estaban destinadas para los campesinos. Esas tierras, además, muchachos, se dividían en parcelas. Fíjense, además. Y estaba y se repartía a partir de la cantidad de miembros de familia que tuviera esa familia de culpa en la redundancia. Por tanto, las parcelas del tamaño que van a tener va a estar en correspondencia con la cantidad de miembros que tenga la familia para esas parcelas de tierra. Y sobre todo, de familia masculina, que son los que van a producir trabajo en las tierras. Y lo que se producía allí era, lógicamente, para alimentar a cada una de esas familias. Bueno, las tierras del sol estaban destinadas para los sacerdotes la producción, para los templos, para las ofrendas y para beneficiar también a los sacerdotes, a los que ejercían alguna función dentro de esta clase dominante. Y las tierras del Inca, bueno, primero para el Inca y su nobleza. Y luego, también, para los funcionarios del Estado y los soldados. Dice que así estaban distribuidas las tierras en esta civilización Inca en tres partes. Una para los miembros de la IU, otra las tierras del Sol y otra las tierras del Inca. Damos unos minutos para que usted termine de copiar. ¡Gracias! ¡Gracias! Deja un momentico a esta, ¿oíste? Bueno, usted se estará preguntando, querido estudiante, profe, ¿y estas tierras, quiénes las trabajaban? ¿Quiénes eran los encargados de hacer producir esas tierras? Por lo tanto, les propongo, miren la siguiente idea. ¿Quién trabajaba esas tierras? Ya yo sé que usted respondió, incluso se lo comentó a su familiar. Claro, lógicamente, la comuna campesina. La comuna campesina era la encargada, muchachos, de trabajar esas tres partes en que se dividían las tierras. Primero, las de ellos propios, para su alimentación. Segundo, las tierras de los dioses. Y tercero, las tierras de los Inca. Ay, usted se estará preguntando también, ¿pero se dedicaban solo a trabajar la tierra? ¿Esa comuna campesina? Claro que no, queridos estudiantes. Además del trabajo de la tierra, se dedicaban también a obras de ingeniería, de arquitectura y participaban en el ejército. Por tanto, las comunas campesinas en esta civilización, de la misma manera que en los mayas y los aztecas, eran explotadas duramente por el Inca o el Jefe Máximo y sobre todo aquella parte dominante de ese estado. Damos unos segunditos para que usted vaya tomando nota también de estas ideas. Gracias. 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 Bueno, creo muchachos que también tuvieron tiempo de domar estas ideas. Es importante que usted lo vaya notando. Fíjense cómo las comunas campesinas eran brutalmente explotadas. Sobre todo porque no solo se dedicaban a trabajar la tierra, sino a hacer otras obras. Y que esos grandes trabajos también contribuyeron al esplendor de esa civilización. Pero, ¿cómo estaba organizado el estado? Miren, una característica importante y creo que usted lo fije bien. ¿Recuerdan ustedes cómo estaba organizado el estado de los aztecas y los mayas? Ustedes recordarán que conversamos en encuentros anteriores, que el estado tiene una característica y que era un estado fragmentado en ciudades-estados. Bueno, los Inca van a tener un estado centralizado. Y esa es una idea, muchachos, que identifica esta civilización con el resto de las dos que estudiamos ya. Por tanto, una característica importante es que es un estado centralizado. Pero además, igual que las restantes, va a ser un estado teocrático y despótico. A partir de la creencia en varios doce y todas las medidas despotas que utilizaban estos Inca para someter incluso a esos campesinos y a otros pueblos que fueron también conquistando. Por tanto, esta comuna o este estado explotaba las comunas campesinas exigiendo el pago de tributo en especie y en trabajo. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? ¿Dónde se utilizaba el tributo en especie y trabajo? ¿Recuerdan en el feudalismo? El señor feudal explotaba al campesino dependiente mediante la renta de trabajo y en especie. Bueno, aquí también los campesinos en el Inca tenían que pagar en especie y pagar en trabajo. Por tanto, una idea esencial, esta civilización también vivía en una sociedad tributaria. Existía esclavo, pero este no era la base fundamental de la economía en esa civilización, sino era el trabajo de las comunas campesinas. Espero y damos unos segunditos más para que usted termine de tomar la nota. Gracias por ver el video. Este estado que es centralizado tenía su gobierno en el Cusco. Es decir, diríamos, la capital principal, la ciudad principal de la civilización Inca era el Cusco, donde radicaba allí el Inca o el jefe principal. Pero además estaba dividido en cuatro partes, queridos estudiantes. ¿Verdad? Esta civilización estaba vivida en cuatro partes y el gobierno radicaba, el Inca radicaba en el Cusco. Pero yo les pregunto, ¿cómo se mantenía la comunicación entre las diferentes partes del imperio Inca? ¿Verdad? Entonces les propongo para esto que veamos el siguiente video. Los Incas eran muy organizados. Idearon un sistema para expandir su territorio sin perder el control de lo que sucedía en la región. Para ello, construyeron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, quebradas y montañas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2,400 kilómetros de largo. ¡Uf! Eso es bastante. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Los caminos eran usados por los Chaskis, que eran señores entrenados para correr. Ellos usaban los sistemas de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Por eso, quienes querían ser Chaskis debían ser muy veloces y jóvenes y no tenían problemas de sobrepeso, claro. Vean ustedes, descubrieron en el video, cómo mantenían la comunicación entre todas estas partes del Imperio Vinca. Fíjense que desarrollaron caminos, incluso caminos extensos, y que les servían además para el desarrollo del comercio y también para como correo. Vieron ustedes el Chaskis, una persona que corría hasta 200 kilómetros, o transmitían ese mensaje en un día hasta 200 kilómetros y memorizado. ¿Verdad? ¡Qué idea! Además, vean en la imagen que les presento un camino, un puente colgante, unas de las que todavía persisten en nuestros días también. Y que es importante, muchachos, que ustedes vean que esto es uno de esos aportes también a la cultura universal. Por tanto, de esta manera, se mantenía el contacto y la comunicación entre las diferentes partes de este Imperio y el Inca o Jefe Principal. Ahora, es importante que veamos esto, y yo quiero que usted vaya tomando nota mientras yo voy explicando. Dice que esta civilización tenía un código moral importante. Vivía en una sociedad basada en normas morales de convivencia, que se planteaban tres máximos. Primero, no mentir, no robar y no ser holgazán. Fíjense que en esta civilización, todos los hombres aptos para trabajar, trabajaban y producían. Por eso es que era muy efectiva el resultado en la producción. Muchachos, pero esta civilización, igual que los mayas y los aztecas, también desarrollaron la arquitectura y la ciencia. Les propongo para ello que veamos entonces rapidito el siguiente material. Tanto poder y extensión territorial obligó a los incas a buscar una forma de controlar sus riquezas. Entonces, idearon un sistema matemático para administrar sus provincias. Los quipus. Este fue el principal instrumento de contabilidad del Imperio Inca. Imaginen una serie de nudos agrupados. De un cordel más grueso, penden varios más delgados y de diferentes medidas, grosores y colores. Cada una de esas cuerdas decía algo y guardaba información vital sobre cuentas y registros de los que dependía la correcta administración del Imperio. Había personas especializadas en manejar estas cuerdas. Una de ellas era el quipu camayoc, quien tenía a su cargo el control de las cuerdas de toda la región o suyo. Los quipus probablemente fueron una gran herramienta para los incas, tal como lo son las computadoras para nosotros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que funcionaban. Interesante, ¿verdad? Fíjense que los incas no desarrollaron la escritura. Por tanto, tenían que buscar la manera de tener control de todo lo que sucedía en ese imperio. Y el quipu, una herramienta fundamental incluso para contabilizar y para tener idea de los acontecimientos y demás, les permitía eso. Usted puede también profundizar en ello en el libro, en la página número 89, donde usted va a ver allí lo que habla un poco sobre el quipu. Le permitía cada nudo tiene una información, cada color tiene una información y eso le permitía también tener información de lo que estaba pasando en el imperio. Fíjense, les presento además una ruina de la ciudad de Machu Picchu, una de las ciudades también emblemáticas de esta civilización y que todavía en nuestros días persiste. Y que es asombroso porque todavía no se explica cómo fue posible esconder eso. Y les propongo, muchachos, entonces para esta semana que usted realice la siguiente actividad. Gracias. Espero, muchachos, que hayan tenido tiempo de tomar esta actividad. Fíjense que la idea es que ustedes comparen un poco estas civilizaciones en cuanto al escenario geográfico y las técnicas que utilizaron cada una de ellas para el desarrollo. Me gustaría aprovechar este espacio también para enviar una felicitación a todos aquellos estudiantes que participaron en el concurso nacional de la asignatura. Y sobre todo a aquellos que obtuvieron medallas, los ganadores. Todos son ganadores los que participaron de alguna u otra manera. Pero especial felicitaciones para estos muchachos que alcanzaron alguna que otra medalla. Ahí vemos las medallas de oro, las medallas de plata. Usted búsquese y mire si aparece aquí en estas láminas. Allí está representado la isla, Santiago, La Habana, Matanza y las Tunas en cuanto a las medallas de oro y de plata. En cuanto a las medallas de bronce, miren acá. Usted puede estar buscando ahí estudiantes y puede quizás ver su nombre. Representada las provincias de Holguín, Ciego de Ávila, Santiago, La Habana y Guantánamo. Felicitaciones a todos por haber participado en el concurso y por la calidad de cada una de estas respuestas. Ha sido, muchachos, un placer para nosotros haber compartido con ustedes estas clases que están saliendo por el canal educativo y que está haciendo además para ayuda suya, para que usted también tenga espacio de profundización en los contenidos. Pues las puede buscar y las puede descargar en cada una de las páginas digitales que están saliendo también en pantalla. Esto, les recuerdo, es gratis. No le gasta ningún, no le gasta datos, no le gasta mega. Por tanto, también es una posibilidad de que quizás usted no pudo ver la clase en vivo y tiene posibilidad de tener acceso a alguna de estas páginas digitales. Puede descargar estas clases. Además, también tiene acceso al repasador virtual, un espacio también para intercambio con especialistas en cada una de las asignaturas para aclarar cualquier duda o cualquier preocupación. Entonces, con la invitación a que usted acceda a estas páginas, yo les deseo también éxito. Recuerden, muchachos, que la intención es que usted, por sí solo, también vaya descubriendo un poco estos lindos saberes y lindas tradiciones que han dejado nuestras culturas americanas. Ha sido un placer para mí y nos volveremos a ver entonces en el próximo encuentro. Muchas gracias.